Un par de supuestos túneles de apariencia histórica fueron descubiertos la tarde de ayer en el subsuelo de las obras de remodelación en el Centro Histórico de León. El hallazgo se encuentra sobre la calle Emiliano Zapata, casi esquina con madero, frente a una finca marcada con el número 108. Alrededor de las 17 horas, mientras trabajadores de la construcción manipulaban una retroexcavadora, se percataron de un par de arcos de piedra, que en apariencia son túneles. De inmediato arribaron agentes de la policía para resguardar el área, mientras que los trabajadores cercaron el lugar con una malla plástica anaranjada para evitar el paso del agente. Luego del descubrimiento, los trabajos de remodelación se detuvieron. La curiosidad de los transeúntes no se hizo esperar, ya que poco a poco se fueron aglomerando a la orilla del lugar para observar mientras otros tomaban fotos. Javier Lara, Zona Franca.